Como nueva comisaria de los penales de la administración penitenciaria en el estado de Nuevo León a la licenciada Rosa Félix o Rosa Manuela Félix, la licenciada, de inmediato a la inmediatez posible preparará con la información que los actuales funcionarios puedan brindarle, con la información que requiera, pues en las instancias de la Secretaría de Seguridad y en todas las instancias posibles, de inmediato un diagnóstico para iniciar la toma de decisiones alrededor de todo esto. Les puedo asegurar, si revisan el currículum de la licenciada, que no iba a haber ninguna improvisación en la decisión que el gobernador tomó. Es alguien que conoce de esto, que sabe de esto, que toda su vida ha hecho esto y que es una profesional sin tacha en su historial. La carrera profesional de la licenciada Félix Valle registra 1975 como dictaminador del Consejo Tutelar para Menores de Sinaloa. 1977 al 86 consejero del Tutelar para Menores. 1986 al 96 subdirectora de Asuntos Jurídicos de una organización no gubernamental. 1999-2001 directora del Penal de Cadereyta en Nuevo León. 2002 directora general de las Islas Marías. 2002-2005 directora general de Prevención y Tratamiento para Menores de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. 2007 directora del Centro Penitenciario Almoloya de Juárez en el Estado de México. 2008-2010 comisaria del Consejo Tutelar para Menores y directora general de Administración Penitenciaria. Quiero decirles que todos los cambios siempre se va a buscar el bien para Nuevo León. Y en este caso ya está la decisión tomada. Deseamos como siempre de todo corazón que la licenciada venga a sumarse a ese gran trabajo que le precede con anterioridad en su currículum para verdaderamente buscar tener tranquilidad en esos lugares. Nueva comisaria va a tener el acompañamiento del anterior comisario. No es un cambio brusco ni mucho menos, sino que la va a acompañar, le va a dar todo el diagnóstico que él tiene.